Siento acá que hay una persona que está desilusionada con su vida y con sus decisiones, la verdad que no le está yendo bien. Es una persona que ha cometido muchos errores, que ha sido muy mala esta persona, una persona muy competitiva, de malos sentimientos, una persona que realmente ha tratado y una y otra vez de ponerte trampas en el camino. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización, como todos saben, es de una sola opción. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuena y que no déjalo fluir. Y recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Así que solo toma lo que te resuena, lo que no, déjalo fluir. Vamos a ver qué mensaje traen para hoy tus días, arcángeles y ángeles, qué es lo que tenés que saber. De paso, quiero darles las gracias a todos por los likes, las suscripciones. Muchísimas gracias por estar en cada video que subo. Con sus comentarios, con sus likes. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti, en qué tenés que prevenirte. Bien. Me sale el laberinto. Es como que a lo mejor te estás sintiendo confundido, confundido. Qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, por qué hay ciertos obstáculos o bloqueos en cosas que tengo ahí previsto o que estoy haciendo. Me siento como que estoy poniendo mucho esfuerzo, pero no me encuentro como satisfecha con los logros, con lo que estoy cosechando. Porque siento que acá estoy poniendo mucho esfuerzo, pero a lo mejor no me están pagando o no me están reconociendo lo que yo estoy haciendo. Es como que te sentís un poco perdida en el camino, ¿no? O como que se están cruzando cosas y no estás entendiendo el porqué de esta situación. Y me dicen, ojo, 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 ojo. Observa muy bien. Tienes que ser muy precavido o muy precavida. Debes observar muy, muy bien la situación. Porque acá hay algo que no está bien. ¿Por qué? Porque vos le estás poniendo mucho esfuerzo a una situación y siento que te sentís como que esto no se está dando como vos realmente querés que se dé. Como que está algo atravesado ahí en el medio. Te sentís perdido con respecto a cosas que no entendés porque no están fluyendo de una forma correcta. Pero me están diciendo, observa bien la situación porque hay algo que no está bien. Que vas a tener que ser precavido o precavida con una persona. Con algo que está ahí dando vuelta en tu situación. Y siento que vos estás observando esto. ¿Qué es lo que está pasando, eh? ¿Qué es lo que está sucediendo? Me están hablando también aquí de tomar distancia. O muchos de ustedes estaban pensando en hacer un viaje o querer hacer un viaje. Pero en este momento es como que esa situación no la estás mirando. Estás observando una situación que sentís que estás bloqueada o bloqueado, perdido. Y no sabes qué decisión tomar, eh? O por qué camino tomar o por dónde ir para encontrar la salida a la solución que necesitas para conseguir ese dinero, para conseguir ese trabajo o ese ascenso o esa situación que querés resolver. Es lo que me están diciendo aquí para ti, eh? Vamos a ver qué más nos dice el tarot para ti que estás consultando en esta canalización. Vamos a ver. De paso, les doy las gracias a todos por los likes, las suscripciones. Muchísimas gracias por estar en cada video que subo, con sus comentarios, con sus likes. También invitarte a mi comunidad que es gratuita, donde vas a encontrar información para tu mayor bien y para tu autosanación. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para ti. Sí, porque siento que acá me dicen, ojo en quién confías. Ojo en quién confías. Vamos a ver. Bueno, y tenemos el colgado en el fondo de la lectura. Yo siento acá que hay una persona que está desilusionada con su vida y con sus decisiones. La verdad que no le está yendo bien. Es una persona que ha cometido muchos errores, que ha sido muy mala esta persona. Una persona muy competitiva, de malos sentimientos. Una persona que realmente ha tratado y una y otra vez de ponerte trampas en el camino, de ver si vos caías en esas trampas. Es una persona que le gustaba verte ahí abajo y tener dominio sobre ti, me dicen. Y esta persona ha creado muchas telas arañas en tu inicio porque está viendo que vos estás avanzando, que vos estás saliendo adelante. Y trata de obstaculizarte. No sé si esta persona siento que te puede haber maldecido, te puede haber hecho algún trabajo de energía negativa, algún trabajo de brujería. Y esta persona ha hablado con otras personas o habla con otras personas para ver cómo te puede hacer caer. Por eso te has sentido bloqueada o bloqueado en ciertas situaciones en tu vida. Y siento que vos estás intuyendo que algo raro está pasando. ¿Por qué? Porque esta persona se siente desilusionada con su vida. Entonces, voy por la vida arruinando la vida de los otros, porque no quieren que los otros estén mejor que yo. Porque me molesta que los otros les vaya bien. Porque es una persona que realmente es muy intensa y le va muy mal porque es una persona muy absorbente, muy posesiva. Es una persona con mucha maldad en su alma y en su esencia. Entonces, es una persona que está viendo cómo vos estabas evolucionando, está saliendo adelante, te está yendo bien y querer poner todos estos obstáculos en tu camino. Todas estas telas arañas y cruzar tus caminos para que tú no avances, para que tú no sigas, para que tú no puedas. Entonces, esta persona está al acecho, realmente está al acecho, confirmación porque no quieren que hable, mirá. Está al acecho, está observando qué es lo que vos estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y no puede entender cómo pudiste, de la nada, encontrar tu estabilidad y salir adelante. No lo entiende. Realmente esta persona no lo entiende. Tiene tanta maldad, tanta envidia, que le molesta el hecho de que no pueda dominarte, de que no pueda tenerte ahí abajo para hacer contigo lo que quiere. Entonces, es una persona que realmente se siente desilusionada con su vida y quiere arruinar la vida de los otros. Por eso me dice, ojo en quien confías, ojo con quien hablas, ojo quien ve tus movimientos, qué es lo que vos haces, qué es lo que no haces. Ojo con esto. Ojo con esto. Siento que esta persona ha querido bloquear todas tus opciones. Todas tus opciones, porque siento que vos sos una persona que tenés muchas opciones para poder tomar decisiones. De decir, bueno, me mudo, me voy, consigo otro trabajo, me pongo a estudiar. Vos sos como de esas personas que tienen la capacidad de hacer muchas cosas. Si tenés que ponerte a escribir, te ponés a escribir. Si te tenés que poner a pintar una pared, pintás una pared. Si te tenés que poner a trabajar con una computadora, lo haces. Entonces, esta persona no entiende cómo podés tener tanta habilidad que vos traés por tus ancestros. Esa habilidad ya la traés desde nacimiento. Entonces, ha querido bloquear tus opciones. Sin embargo, vos has tenido la habilidad de ser muy fuerte, muy resiliente ante esta situación y no bajar los brazos. No bajaste los brazos en ningún momento. Y siento que has luchado para lograr lo que has deseado y esta persona lo observa. Y cómo puede ser si yo la trabé, si yo la obstaculicé, que esta persona se haya liberado de lo que yo le decía y haya logrado salir adelante. ¿Cómo puede ser? Es como que tiene esa gran pregunta en su cabeza. Y esta persona trata de ir a averiguarte cómo estás, qué estás haciendo, qué es lo que está pasando en tu entorno. ¿Para qué? Para poder bloquearte. Sin embargo, siento que en tu intuición, vos te has dado cuenta de esta situación. Claramente, acá estamos viendo cómo vos estás a la defensiva porque ya te has dado cuenta que hay algo raro acá en esta situación. Y la tenés clara, que no era normal que te sintieras como confundido, desganado, como que te sintieras que no estabas fluyendo cuando le estabas poniendo mucho más ganas que antes a algún proyecto o algo que vos tenías que hacer o algo que vos querías hacer. Porque realmente sos una persona merecedora o merecedor de lo que realmente querés o querés lograr. Sin embargo, la envidia te estaba ahí dando vuelta y vos te dabas cuenta que no era normal. Entonces estabas intuciendo que había algo raro. Y siento que vos te has estado limpiando, has estado manifestando, siento que has estado orando mucho. Y es como que empezaste a esta persona en particular a mentirle, a decirle otra cosa. A propósito, para ver cómo reaccionaba esta persona. Y este mensaje no es para todo, es para algunos. O evitar la conversación y hablarle de otra cosa a propósito. ¿Por qué? Porque ya sentías vos en tu interior que esta persona venía a sacarte información para bloquear tus caminos. Sin embargo, la divinidad estaba observando todo esto, estaba observando todo esto. Y no permitió que esta persona, en tu estabilidad, cruzara tus caminos. Te la hizo difícil, te la hizo difícil, sí, te la hizo difícil. Sin embargo, vos pudiste encontrar la forma de salir de este laberinto. Porque acá tenemos un dos de basto y ahí tenemos un laberinto. Tuviste la capacidad de resolver esta situación, fluir y salir adelante, yendo hacia esta estabilidad que tanto deseabas, cumplir tus sueños, tus proyectos y aquello que deseas. Si esto no lo has estado pasando, lo estás por pasar. Y siento que vos vas a actuar de esta forma. Y vas, ¿eh? Por eso que vos querés. Porque vos sos una emperatriz, un emperador. Naciste para triunfar. Y hagan lo que hagan, vos vas a triunfar. Eso está más que dicho, y más que escrito, que así va a ser. Que vos vas a triunfar. Me hablan mucho de tu cabello, si sos mujer. Que te hagas una trenza en el cabello. Una trenza la podés esconder en la parte de atrás, en la parte izquierda. ¿Por qué? Porque esta persona también es como que tiene una envidia o algo especial contra tu cabello. Observa mucho tu cabello, ¿eh? Así que me están hablando mucho de proteger tu cabello. Que lo puedes hacer con una trencita, como te dije. Y usarlo suelto. O hacer una trenza. Porque realmente siento que acá hay mucha envidia en tu entorno, en tu alrededor, ¿eh? Sin embargo, vos vas hacia esa transmutación de todo lo negativo, encontrando tu estabilidad y todo aquello que vos deseas para tu mayor bien. Lo que han querido es esto. Postergarte, que no sigas adelante, que no avances, que te quedes ahí. Sin embargo, acá te veo a ti, ¿eh? Con este nuevo inicio. Con este nuevo inicio, contra viento y marea y contra quien se cruce. No te importe a quién te esté espiando, quién te esté observando y quién te esté poniendo obstáculo. Pero vos vas hacia lo que querés. Estás siendo ayudada, divinamente ayudada, para poder salir adelante y sostener la carga que estas personas te han puesto en tu camino, ¿eh? Siento que el universo te ha otorgado de fuerza para decir, puedo, no me importa. Se me rompió el auto, lo voy a arreglar. De algún lado, la divinidad va a hacer de que venga ese dinero y salió ese dinero y arreglaste el auto. Ah, se me rompió la cocina. Vino de algún otro lado para que se te arreglara esa situación. Y esta persona lo observa eso, ¿eh? Observa cómo, por más que te sucedan cosas, vos vas solucionando esas cosas, ¿eh? Como que se te abren las puertas para que vos puedas solucionar esas cosas. Y esta persona, realmente, el karma le va a pegar un golpe tremendo a esta persona, donde no sé si se va a poder volver a levantar después de eso, ¿eh? Porque acá ha acumulado muchas situaciones negativas, no solo con vos, sino con muchas personas. Porque es una persona que es tan despechada que agarra y molesta la prosperidad de otras personas. Vamos a ver qué más nos dice para ti que estás consultando en esta canalización. Es alguien que no quiere que sepas lo que piensa o lo que siente verdaderamente, lo esconde tras una máscara. Pero siento que tú intuyes de quién te estoy hablando. Y esto puede ser un familiar, puede ser una amistad, hasta muchas veces la propia pareja que son competitivos o competitivas. Vamos a ver. Mira. No, si yo te veo a vos muy fuerte, muy empoderada. Siento que vos tenés la capacidad de transformar toda situación negativa que te desee. Ah, me desiste mal, me va a ir diez veces bien. Y ¿sabés qué? Encima lo vas a ver. Y te vas a quedarse en todo traste y me vas a ver que me va a ir bien. Porque tengo la capacidad de transmutar toda situación negativa. De transformar mi vida. Nada ni nadie me para. Pero nadie. Y vos querías verme mal, me desiste mal, me hiciste mal, me hiciste brujería. Mirá, acá estoy, de pie. Transformé mi vida para mejor. Mientras más mal me desees, mejor me va. Vos estás en esa energía. Con esa fuerza. Y esta persona no lo puede creer. Está totalmente sorprendida de ver tu capacidad de resiliencia. De tu capacidad de transformación. Guau. Realmente increíble. Increíble. Se topó con alguien a quien no va a poder hacer caer. Y que encima va a tener que pagar karma por el mal que te ha hecho y por el mal que te ha deseado. Vamos a ver qué más nos dice para ti que estás consultando en esta canalización. Vamos a tomar esta. Vamos a tomar esta. Realmente. Guau. Realmente. Siento que vas a estar tomando distancia de todo lo que sea tóxico en tu vida. No vas a dejar que puedan influir ni puedan hacer nada en tu contra. En esto no inició. Te quisieron. Te quisieron. Sacar y robar tus logros. Robar tu suerte. Robar tu energía. Se pensaron que robando tu energía. Iban a poder avanzar. Hacer algo. Que les iba a jugar a favor. Y se equivocaron. Se equivocaron. Porque no fue así. No fue así. Te sentiste desganado. Quizás te enfermaste. Te sentiste desilusionado. Sí. Pero de pie. Seguiste de pie hacia adelante. Hacia lo que querías. Como lo querías. Sosteniendo tus logros. Porque querían que perdieras tus logros. Que perdieras tu casa. Tu auto. Tu trabajo. Tu dinero. Sin embargo. Lo supiste sostener a cada cosa que hiciste. Y esta persona no logró su objetivo. Ni lo va a lograr. No te importó cuántas veces tenías que volver a iniciar. Pero lo hiciste. Lo hiciste. Realmente. Muy, muy resiliente. Muy fuerte. Acá tenemos el sol. La resiliencia. El éxito. La alegría. La felicidad que viene a tu vida. Realmente. Esta persona no logró absolutamente nada de lo que quería lograr contigo. El contrario. Te deseó mal. Y por justicia divina. Te ve 70 veces mejor que antes. Y cada día te va a ver mejor aún todavía. Vamos a sacar signos que pueden ser sol, luna, ascendente o venus. Que pueden resonar contigo en esta lectura. Y tenemos libra. Puede ser tuyo, el signo o de esta persona. Tenemos acuario. Géminis. Pisces. Y cáncer. Sol, luna, ascendente o venus. Yo siento acá que esta persona. Te contaba mentiras. Te decía mentiras. Te disfrazaba verdades. Para ver si vos caías. Y vos confiabas y le contabas tus cosas. Pero vos es como que ya estabas intuyendo que esta persona venía con mentiras. Entonces vos le contabas otra cosa. O obviabas y cambiabas de tema. Porque sos lo suficientemente hábil para darte cuenta y presentir. Qué persona viene con buena intención o no. Aparte, esta persona en lo particular, cuando estaba cerca tuyo, siempre pasaba algo extraño. O ruidos. O entraba alguna mosca. O veías alguna señal que te estaba diciendo ojo, ojo, ojo acá. Y sin embargo, siento que vos todo eso lo tomabas en cuenta. Te diste cuenta que había, o te sentías cansado, o te estesaba, o esta persona te hacía doler la cabeza. Y empezaste a tomar en cuenta todo eso. Y siento que acá, esta persona quería que perdieras todo lo que vos lograste. Porque te quería ver ahí, pobre, sumiso, sumisa. Que no siguieras adelante. Que no consiguieras nada. Para que fueras dependiente de otras personas. Sin embargo, no. No lo logró. Tú supiste sostener todo lo que lograste. Si a poco o mucho, lo sostuviste. ¿Eh? Y esta persona no puede entender cómo pudiste lograr eso. A pesar de todo lo que hizo en tu contra. Sin embargo, vos lo lograste. Lo lograste. Vamos a sacar un mensaje de los ángeles, arcángeles. Ancestros. Para ti que estás consultando. Esta persona, la verdad es que ya tiene un karma. Porque no solamente te dañó a ti. Sino que dañó a muchas personas. Que no se va a poder levantar. No se va a poder levantar. Y realmente se va a caer detrás de verte. Cómo vos vas a ir triunfando. Y que no pudo con ti. Mantienes un vínculo especial con los animales. Tus mascotas en la tierra y en el cielo cuentan con la protección de los ángeles. Qué hermoso. Y esto me está confirmando que una vez más las mascotas son muy importantes en nuestras vidas. Y que ellos te protegen. Así que si tienes una mascota, dale las gracias. Porque ellos siempre se interponen entre nosotros y las energías para defendernos. Por eso es lo importante es de limpiar las mascotas. De limpiar el lugar donde están las mascotas. Lavar con bicarbonato. Con agua con bicarbonato. Para que limpiar las energías que puedan llegar a absorber ellos. Si vos te haces baño de hierbas amargas, también le podés poner a la mascota ese baño. Descargarla, cuidarla, protegerla, pasarle un huevo, luego tirarlo ese huevo. Siempre protegiéndolos. Porque ellos se anteponen entre vos y lo que te mandan para protegerte. Entonces lo hermoso de retribuir dándoles las gracias y también cuidándolos y protegiéndolos de estas energías. Negativa a estos seres maravillosos, inocentes, puro de corazón, como las mascotas. Recuerda siempre eso. Vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre, apellido o apodo. Que pueden resonar contigo en esta canalización. Y tenemos la letra A, la T, la R, la Q, la X, la O, la Y, la U y la B corta. O sea, recuerda, nombre, apellido o apodo que pueden resonar contigo. Que pueden ser de esta persona o tuyo. Bien, esta es la canalización. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.